¿Cómo manejar mejor tus finanzas en la cuarentena? Aquí les enumeramos las mejores recomendaciones para lograr una mejor administración del dinero en esta cuarentena. Administrando sus gastos si está atrapado en un área en cuarentena, ya que el brote de coronavirus COVID-19 ya ha tenido impactos masivos en todo el mundo a pesar de que la primera infección ocurrió hace solo tres meses. Dada su rápida difusión, la gente está comprensiblemente preocupada sobre cómo manejar la situación. Y no te quedes solo tú viendo este vídeo, también comparte el vídeo con tus amigos, familiares y todas las personas para que vean estos consejos y así se benefician. Empecemos. 1. Planifica. Elabora tu presupuesto personal y barra o familiar, considerando todos tus ingresos y gastos. Identifica todos aquellos gastos que no son esenciales. Quédate con lo indispensable. 2. Tener un fondo de emergencia es importante. Aparte una parte de tu fondo y utilízalo como fondo de emergencia. Depósitalo en productos de ahorro que te permitan disponer de tu dinero en cualquier momento. 3. Haz una lista. Para controlar mejor tus gastos esenciales como la alimentación, prepara una lista de compras con precios referenciales. Procura adquirir alimentos saludables. Recuerda que en este periodo de cuarentena lo más importante es cuidar la salud. 4. Piensa en el largo plazo. Si bien en estos tiempos de crisis se pueden presentar ofertas atractivas, trata de mantenerte dentro de tu presupuesto, recuerda que nos encontramos en un periodo de bastante incertidumbre donde no se sabe lo que podría pasar en el corto plazo. 5. Si tiene que entrar en cuarentena y no tiene ahorros que pueda usar para cubrir sus costos, hay otras opciones disponibles para usted. 5. Pedir ayuda. Una de las primeras cosas que debe hacer es pedir ayuda a amigos, familiares, empleador por ejemplo o en el caso de una vivienda, intente comunicarse con su arrendador o banco para pedir ayuda con el pago de su vivienda. 6. Monitorear programas gubernamentales. Mientras que el coronavirus cierra las escuelas y cierra negocios, el gobierno estatal y federal está buscando formas de impulsar la economía. Siga a los políticos nacionales y locales para ver qué medidas pasan que podrían proporcionarle un poco de alivio financiero o que podría ayudar a facilitarlo si está en cuarentena. 7. Solicitar un préstamo. Si no tiene ahorros y no tiene otra forma de ingresos para su cuarentena, es posible que deba solicitar un préstamo para cubrir los costos de su cuarentena. Muchos bancos y negocios en línea ofrecen préstamos personales para ayudar con gastos inesperados. Si tiene buen crédito, debería poder obtener un préstamo con tarifas bajas y una tasa de interés razonable. Si tiene una tarjeta de crédito, también puede usar su tarjeta para cubrir sus gastos. La desventaja de esto es que las tarjetas de crédito tienen tasas de interés mucho más altas que los préstamos personales. Puede pagar tres veces más intereses o más si usa una tarjeta en lugar de un préstamo personal. 8. Establecer un presupuesto. Si no puede trabajar y recibe un ingreso regular durante la cuarentena, los recursos serán limitados. 9. Eso hace que el presupuesto sea esencial para administrar sus costos. Una vez que haya contactado a su empleador y a los prestamistas para preguntar sobre los arreglos para obtener tiempo libre pagado adicional y diferir los pagos del préstamo, haga un balance de su situación. 10. ¿Cuánto efectivo tienes disponible? 11. ¿Cuánto gastas cada semana? 12. Intente crear un presupuesto que cubra sus gastos de vida esenciales, como alimentos y alquileres, que no agoten sus fondos durante el periodo de cuarentena. 9. Trabaje con asesores de vivienda y crédito para comprender sus opciones. Estos profesionales capacitados brindan asesoramiento por poco o ningún costo, y trabajarán con usted para analizar su situación, evaluar opciones e incluso ayudarlo a negociar con sus prestamistas y administradores. 10. ¿Problemas para pagar su hipoteca? Si no puede pagar su hipoteca, o solo puede pagar una parte, comuníquese con su administrador hipotecario. Puede tomar un tiempo obtener un administrador de préstamos por teléfono. 11. Los prestamistas están experimentando un alto volumen de llamadas y también pueden verse afectados por la pandemia. 11. ¿Problemas para pagar sus tarjetas de crédito? Si no puede pagar sus tarjetas de crédito, hable con su compañía de tarjetas de crédito y hágales saber que no puede realizar un pago. Puede obtener alivio. También es posible que desee trabajar con un asesor de crédito. Las organizaciones de asesoramiento crediticio de buena reputación generalmente son organizaciones sin fines de lucro que pueden asesorarlo sobre su dinero y sus deudas, y ayudarlo con un presupuesto. Algunos también pueden ayudarlo a negociar con los acreedores. 12. ¿Problemas para pagar su préstamo de auto? Su prestamista puede tener opciones que lo ayudarán. Por ejemplo cambiarle la fecha de su pago o solicitar un plan de pago y extensión de pago. 13. Ahorros. Es muy importante que los reserves. Solo hacer uso de ellos en caso tu liquidez se vea afectada y no tengas otro recurso para subsistir. Bien, ese es todo, suscríbanse, comparten, dale me gusta a mi canal y el video y si tienen alguna duda u otro, dejen en los comentarios. También les invito suscribirse en mi blog principal y o darle me gusta a cualquiera de mis redes sociales, tendrán el beneficio de un gran soporte, contenidos premium y mucho más. Por Technology Rob One, Roberto Ben. Gracias por ver el video.